Música Y se pensó que salía a pasar salito en esa semana de vacaciones No hombre Por eso estamos aquí en su restaurante de Vargas Lugas Para que esa salida la dejen en el grado Por muy eterna que parezca Nuestro ex solicita la asa por todos nosotros Música 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 Pero hay que corregir eso Levantar sin seguir Pero hay que corregir eso Levantar sin seguir ¿Quién te mencionó? Porque no sé Que tenta acabar con todos estandos Levantar sin seguir No sé, la solverá Que al tú se tocó con todos Porque no te alegra Entre la soledad, entre la soledad, sé que a mí me gusta tu consejo, pero hay que correr el riesgo de levantar sin seguir creciendo. Entre la soledad, entre la soledad, sé que a mí me gusta tu consejo, pero hay que correr el riesgo de levantar sin seguir creciendo. Entre la soledad, entre la soledad, sé que a mí me gusta tu consejo, pero hay que correr el riesgo de levantar sin seguir creciendo.